Hola, estamos aquí con Alfredo Hoyos, maestro y amigo, y quería, Alfredo, que les explicaras a los cirujanos plásticos españoles, sobre todo a los jóvenes, por qué es tan importante la alta definición. Bueno, yo creo que hay cinco razones principales. La primera, la hiposcripción tradicional está en vía de extensión. ¿Por qué? Porque tenemos unos métodos que son no invasivos, que hay hipólicis, acabiofrecuencia, ultrasonido cavitacional, que están funcionando. Y esas máquinas van a seguir funcionando y van a funcionar mejor y mejor en el largo término. Segundo, porque los pacientes hoy en día no solamente quieren verse delgados, quieren verse mejor, quieren verse más atléticos, porque verse atléticos no solamente significa verse mejor físicamente hablando, sino hace que se hagan más jóvenes. La tercera razón, porque yo pienso que la liposucción necesitaba un cambio en el sentido artístico. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una liposucción que solamente hiciera el quitar la grasa. No es eso. Cuarto, la cuarta razón es que el paciente se va a ver mucho mejor inmediatamente. Y el quinto es que a largo plazo también se ve mejor. Los resultados se requieren mucho mejor que con la liposucción tradicional. Muy bien, fenómeno. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.